... ¡Un saludo porque va para el Youtube! ¡Un saludo a Padrino Fenix! ¡Un saludo, puto, desde la capital de la tuna y el nopal! ¡Que se cuban en la puta realidad! ¡Un segundo, dos segundos! y lo hace poca madre pues llegas al mundo de los triunfadores y empieza a ver a tu alrededor hijo de su puta madre hijo de su pinche madre y fíjate güey esta madre si es para que te liberes de adeberas hijo de su puta madre fíjate ojalá y tardar en el metro hijo de tu puta madre fíjate ojalá y fíjate ojalá y fíjate ojalá y fíjate hijo de su puta madre fíjate ojalá y fíjate ojalá y fíjate ojalá y fíjate ojalá y fíjate ojalá aquí está la porra para toda la banda fuera de serie aquí la banda de león guanajuato ya todos listos para recibir los copas amo no 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 no